Hola, nos encontramos en Santa Cruz de la Sierra, en el Centro Comercial Ventura Mall. Vamos a estar visitando el patio de comida. Este es Ventura Mall. Bueno, estamos en horario... Todavía no es el mediodía, hay poca gente. Hoy es un día martes de poca circulación. Me dicen que durante los fines de semana esto está lleno. Así que ven bastantes tiendas de diseñadores. Este mall tiene multicine en el piso superior. Y aquí vamos a entrar lo que es el patio de comida y vamos a estar mirando qué es lo que hay para comer. Me gusta el lugar, verdaderamente me gusta, es muy limpio. El ambiente es muy lindo, ya lo van a ver. Bueno, aquí está Subway. Este Subway no falta en ningún lugar, un lugar de sándwiches, ya lo conocen, de la cadena americana. Un lugar de sándwiches, ya lo conocen, de la cadena americana. Un lugar de sándwiches, ya lo conocen, de la cadena americana. Una heladaría, bonito. Este es el patio de comida, bien ambientado. También se puede comer afuera. O el día de hoy, el tiempo está fresco, debe ser 18 grados. Pero puede comer afuera, tranquilamente. Está bien bonito el lugar. Bien bonito, bien limpio. Vamos a visitar los negocios que tenemos aquí en este patio de comidas. Es más pequeño que el Ventura Mal, pero está bien bonito. Vaca fría. Esta es una heladería. Son muy buenos los helados. Tienen un lugar. Son helados artesanales de todo tipo. Tienen bastante fama aquí de ser de primera. Yo lo he probado y la verdad que están buenos. Bien. Este lugar, Phil Steak. Sándwiches, paredes, hamburguesas y todo. Veo tacos, alitas fritas. Un poco de todo. Este lugar de comida italiana. Pizzas. Pastas. Está bueno. Para un día como hoy, está buenísimo. Hay ravioles, de todo. Tal vez sea mi elección. Este es Casa del Campo. Un lugar de steakhouse de comida de carne. Comidas típicas venianas o de Santa Cruz. Está muy lindo. Siempre en los malls es una buena opción de paseo. Por el hecho que si hace calor o hace frío, usted está siempre con aire acondicionado. La misma temperatura. Si llueve no se moja. Si hace calor no sufre. A ver qué hay aquí. Este es uno que yo nunca lo había visto. Se llama Meat Express. Hay comida de todo un poco. Si viene, tiene que revisarlo. Pollada. Pollo chewy. Pollo. Aquí no hay Kentucky Fried Chicken, pero aproximadamente es parecido. Comida chatar. Y acá está. Un restaurante de comida china. Se ve rica la comida china. A ver qué es lo que hay. Y hay un poco. Típica comida china. Long Ming, pollos en salsa. Ahí tienen los fresas. 6, 7 dólares el combo. Y acá está el mundialmente conocido Burger King. Los reyes de la comida chatarra. Son muy populares aquí. A la gente le gusta mucho. Son negocios prósperos. Y la verdad, pobre gente. No saben lo que están haciendo. Suicidarse lentamente. Pero ven, el local es bien bonito. Bien atractivo. Un lugar bien atractivo. Siempre está lleno. Así que bueno, estamos caminando por el... Las Brisas Mall. Santa Cruz de la Sierra. Esto está ubicado en el cuarto anillo. Y no me pregunto más. No me pregunte más porque no sé mucho más. Sé que está en el cuarto anillo. Una zona bonita, comercial, próspera. Así que bueno, ya conocimos un patio de comida más. Una opción más aquí en Santa Cruz de la Sierra. Allí donde estén, les mando un saludo afectuoso. Y será hasta el próximo video. Desde Las Brisas Mall de Santa Cruz de la Sierra. Aquí, Jorge Baca.